Ya se había hecho público desde hace algunos días lo que tiene que ver con la presentación de algunos cambios en el Gabinete Municipal. Por caso que Mariana Acosta ha formalizado su salida, fue inicialmente durante la primera gestión de Pablo Zubierre, directora de Educación, encabezó varios proyectos nuevos y se mantuvo todo lo que venía trabajando en esa cartera con anterioridad y después fue ya convocada a trabajar en el área de gobierno, subsecretaria de gobierno. Bueno, ha formalizado su salida y de esto va a hablar el intendente, la propia Mariana, y en su lugar hay un cambio que deja de ser secretario de salud el doctor Esteban Rally para pasar a ser subsecretario de gobierno y el cargo de secretario de salud municipal lo va a tener de ahora en más la doctora Mariana Acosta, una joven pediatra. Buen día para todos, muchas gracias por la presencia. Como siempre, cuando hay algún tema, así que nos parece importante comunicar, optamos por la conferencia de prensa para llegar a todos los medios en el mismo momento. Y bueno, vamos a contar algunos cambios que se vienen y obviamente quedamos a disposición después para que nos consulten lo que quieran. Bueno, en principio quiero decir que en estos cambios la primera novedad es que a partir del día primero de julio va a dejar el gobierno, que hasta hoy es subsecretaria de gobierno, Mariana Acosta, la verdad que es una decisión que ella tomó, que venía tomando hace, que venía pensando hace un buen tiempo y que tiene que ver con la vuelta a su profesión y una decisión personal. Es una decisión que nosotros lamentamos desde el punto de vista humano porque es una persona a la que apreciamos enormemente, pero entendemos desde el punto de vista profesional. Tiene que ver con decisiones de vida, con momentos en la vida de cada persona y del crecimiento de cada uno. Y bueno, de esa manera a partir del primero de julio Mariana nos abandona. Veremos, como decimos por ahí, si tiempo más adelante la podemos tentar con alguna función porque para nosotros ha sido durante todos estos años una persona muy importante en el gobierno. Una persona que nos ha transmitido fundamentalmente una enorme confianza. Todos confiamos mucho en su trabajo. Y bueno, a partir del primero no la vamos a tener más en el gobierno. Su lugar lo va a ocupar, quien hasta ahora se desempeñó como Secretario de Salud, el doctor Esteban Rally, que es también un histórico de nuestro gobierno. Está desde el primer día ocupando primero la dirección del hospital y después la Secretaría de Salud. y hoy va a hacer un cambio dentro de su... un giro dentro de su función del gobierno. Esteban es una persona que tiene una muy buena formación política y que entendemos va a reemplazar o va a ocupar el lugar que tenía Mariana con un perfil totalmente distinto. Recién lo estábamos charlando los tres con un perfil totalmente distinto con otras funciones, con distintas funciones seguramente o con las mismas funciones pero acentuando aspectos que son particulares de cada una de las personas. Para nosotros la presencia de Esteban es también una presencia como digo, absolutamente habitual, está desde siempre y creemos mucho y entendemos que va a cumplir la función con un distinto perfil pero con muchísima eficacia también. Así que contentos de que haya aceptado este cambio de rol que para mí particularmente es una política que termina siendo muy productiva. Se renuevan los intereses, se renuevan los desafíos y en muchas ocasiones se obtiene lo mejor de las personas renovándole esos intereses y esos cambios de funciones. Y bueno, por ahí la novedad más la incorporación que se hace al equipo de gobierno es la de Marianela Costa que va a ocupar la Secretaría de Salud en la municipalidad. Esteban, Marianela, ustedes seguramente la conocen, es pediatra, es obviamente una persona de acá de Ayacucho que ha hecho una carrera estupenda, que es una persona muy estudiosa, muy trabajadora, muy apreciada en su función y que tiene muchísimas ganas de trabajar por la salud de Ayacucho. Así que, la verdad que para mí fue una enorme alegría que después de haber conversado sobre algunas cuestiones básicas nos hayamos puesto de acuerdo y hemos coincidido en que su presencia va a ser una presencia muy positiva para el gobierno, para la comunidad de Ayacucho, para la salud de Ayacucho. Y trae implícito algo que yo nunca, que trato de no perder de vista, que es la incorporación de gente joven en el gobierno con nuevas ideas, con un ímpetu distinto, ir renovando el escenario o el staff político que me parece que es muy importante para pensar en un Ayacucho que siga progresando.